Internet puede considerarse hoy en día como una gigantesca biblioteca virtual al alcance de cualquier persona, incluso de los niños. Un poderoso archivo cuyo uso ha crecido exponencialmente con el auge de los dispositivos móviles. El mercado de los teléfonos y las tablets está en auge, todo el mundo tiene ya teléfonos, las aplicaciones se descargan no sé cuántos millones al día, no más que en España, y sobre todo el tema de la necesidad que se ha creado porque los niños también tienen acceso a estos dispositivos. Entonces estábamos viendo que ahí había un vacío, así que los niños estaban teniendo, está la tendencia de que los niños vayan cogiendo este tipo de dispositivos y a la vez estaba la contra tendencia de que los padres no querían que los tuvieran o tenían ese miedo. Así nació Secure Kids. Secure Kids es una aplicación de control parental pensada y desarrollada para dispositivos Android y se puede utilizar tanto en móviles como en tablets. La idea es dar una seguridad a los niños de entre 8 y 16 años para que no puedan acceder a contenido peligroso para ellos, tanto en internet como en aplicaciones y también poder controlar su localización en todo momento. Un proyecto que surgió gracias al espíritu emprendedor de 8 jóvenes malagueños. A mí es una historia que me gusta, porque estábamos todos estudiando una asignatura en la facultad que se llamaba Proyecto. Entonces el objetivo de esta asignatura era realizar un proyecto de verdad. O sea, el profesor te daba una idea, un esbozo, y tú a partir de ahí tenías que hacer un proyecto con todo lo que habíamos aprendido en la carrera. Entonces él nos dijo hacer una aplicación de control parental para Android. Y ahí nosotros ya empezamos a darle vuelta y claro, asignatura son tres meses y al cabo de tres meses tenías que presentarle el proyecto. Y la verdad es que también teníamos todo un espíritu de emprendedor y decidimos embarcarnos en esta aventura. Una de las principales bazas de este proyecto es la facilidad en su uso. El padre debería lo primero registrarse en nuestra página web, securekit.es, y luego una vez registrado simplemente tiene que descargar la aplicación en el móvil de su hijo, iniciar el registro y ya a partir de ahí haría toda la gestión a través de nuestra página web. A partir de ahí el usuario tendrá acceso a todas las posibilidades de SecureKit. Una vez el padre ya está registrado y tiene acceso a nuestra página web, con la aplicación corriendo en el móvil del hijo, tiene opción de activar, por ejemplo, distintos módulos. Tiene, por ejemplo, el módulo de geolocalización, en el que podrá ver en todo momento dónde está localizado el móvil. Luego hay otro módulo de control de web. Luego tiene otro módulo que es el de aplicaciones. En este podrá controlar las aplicaciones que puede o no puede utilizar el hijo. ¿Pero cuál es la principal aportación de esta aplicación? Lo que aporta es el poder utilizar ese dispositivo que es tan útil para ello, para muchas cosas, quitándole la parte negativa. O sea, Internet puede encontrar mil páginas educativas y también de juegos que son muy buenas para los niños, pero a la vez sin querer puede acceder a un contenido que es muy malo para esos niños. Pues si tú das la posibilidad de filtrar esas webs, entonces le está dando una seguridad muy buena y que pueda seguir utilizando el dispositivo. Al mismo tiempo, la aplicación es muy útil para controlar las app a las que puede acceder el menor. Y también la seguridad física, que es algo que nosotros queremos apostar con este proyecto, que es que tú en cualquier momento veas dónde está tu hijo. O sea, entras en la web, miras y dices, ah, vale, está en este sitio. Y le puedes marcar también zonas. Es decir, bueno, no quiero que salga de mi barrio. Le marca esta zona y cuando salga el dispositivo te dice, hey, tu hijo ha salido de esta zona. Entonces también esa seguridad física es muy importante para niños menores. Y creo que es una gran idea que hemos tenido. En este sentido, Secure Kids dispone también de un botón de emergencia que indica al usuario la localización del niño a través de un correo electrónico. Entonces lo que la aplicación hace es que cuando le bloquea una página, tu hijo puede solicitarte acceso a esa página. Entonces él le da, te envían un e-mail y tú ya decides si le das acceso o no. Igual con las llamadas, no sé, si le bloquea algún tipo de teléfono, pues es totalmente igual. En el caso de la localización, pues sí. En el momento que salga de una zona, pues se te envía un e-mail y tú ves que tu hijo no está en esa zona. A pesar de la usabilidad de esta aplicación, estos emprendedores quieren dar un paso más y dotar a Secure Kids de inteligencia. A corto o medio plazo nuestra idea es dotar a la aplicación de inteligencia. ¿Qué quiere decir con esto? Pues, por ejemplo, si tú estás mirando la localización de tu hijo, que te diga, además, qué está ocurriendo ahí, en esa zona. O sea, no solo dónde está tu hijo, sino, pues mira, en esa zona ha ocurrido un accidente o en esa zona, que te den una información extra. Además, que la aplicación interactúe contigo y te aconseje y te diga, mira, tu hijo está visitando muchas páginas educativas, te aconsejamos tal página educativa. En definitiva, los padres del siglo XXI se enfrentan a un futuro lleno de posibilidades, donde la prioridad de asegurar la seguridad de sus hijos es una realidad cada vez más posible. ¡Gracias!